Oigan, vamos con Erika Buenfil. Resulta que Erika Buenfil estuvo en un podcast y ahí reveló que está ganando más dinero como tiktoker, toma la papá, que como actriz de telenovelas. Pues cuánto les pagan? Pues es que a ver, ya de alguna manera, pues ya no, ya no, este, no son los mismos tiempos donde Televisa pagaba esas cantidades exorbitantes a los actores, no? Se habla de que son pocos los que están ganando cantidades fuertes, no? De alguna manera las cifras han cambiado, pero yo no pensaría que ganan los millones y millones y millones y no es así, no? Dicen que ya no, que no, que ya no, que antes sí, o sea, que antes era una barbaridad, si era una barbaridad, pero a poquitos, no a todos, o sea, la mayoría ganaba poco, no? Y yo creo que Erika ya no está en esa lista VIP, entre comillas, que tiene Televisa para ellos, no? Ahora, lo que pasa es que en TikTok es la número uno, la reina del TikTok, es la reina, es la que más seguidores tiene, creo, entre ella y Kimberly Loaiza, son las que más seguidores tienen en esa plataforma en México, o sea, le va increíble. Y si tú te fijas, ha empezado a hacer muchísimas colaboraciones y la están buscando, o sea, se ha convertido en la estrella de las redes sociales y ella dice que ahora, por ejemplo, cuando graba una telenovela, pues ya también les dice, bueno, sí, pero por ejemplo, de tal a tal hora no estoy porque grabo TikTok. Ok, o sea, ya se pone sus reglas. Y sabes que le aplaudo, y de veras, eh, voy a aplaudirle literalmente a la señora Erika Buenfil, porque es la de las pocas figuras de la televisión que le da un respeto a redes sociales, te voy a decir, porque ella lo dijo claramente. Muchos pensaron que cuando iba a hacer una otra telenovela, ahí iba a abandonar las redes y dijo, no, la que se abandonó fue la de cocina, no, no, tampoco, tampoco sigue haciendo, sigue haciendo videos, entonces eso está padre, eso está padre, Jesús, porque entonces quiere decir que si hay un respeto a su público de redes, que no tienen algunos otros, que se lo tomó en serio, no, o sea, algunos lo que hacen como Mauricio Mancera, voy a sacar un canal de YouTube porque estoy desempleado, me llaman a hoy, y ya, adiós al canal, me olvido el canal. A Tala, ¿no? También. A Tala Sarmiento y otros tantos. En el caso de Erika dijo, no, 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 yo no abandono mis redes sociales porque ya son una forma de vivir, y porque las redes sociales me rescataron cuando Televisa me pateó, me pateó las nachitas, me quitó la exclusividad. Te le dio el patadón. Exactamente. Entonces, muy bien, pero ¿sabes? Otra cosa que le voy a aplaudir, que, que, que padre que también le está enseñando a su hijo a ganarse la vida, o sea, en conjunto trabajan en las redes sociales de Erika, entonces el hijo también tiene por ahí ingresos gracias a Erika. Te está enseñando a trabajar, ¿no? No, de veras, felices a Erika por, por esto, me parece una mujer inteligente, pero que le aplaudo el, el de construir una carrera y el, y el de entender las redes y las plataformas y lo que está a su alcance, y eso me hace padrísimo. Mira, dice Marlene Reyes, pero ¿qué tal a Génesis? Sí le creyó, ¿te acuerdas del escándalo con Mauricio Isla? Claro, claro. Y ya estaba más grande, ¿no? Ahí sí le creyó el Puma, ¿no? Sí, hombre. Ya está. Fue una cosa horrible, pero que además, pues Mauricio. Pues entonces. Se salió muy afectado, pero dicen Mauricio era inocente, ¿no? Entonces, sí, es lo que dicen, pero entonces la hija afectada, o sea, la primera, ha de haber dicho, ah, ¿cómo? A mí no me creíste y a ella, sí. Sí tienes toda la razón. Y entonces el problema de haber crecido, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno. Dicen aquí, hola, saludos desde Laredo, felicidades a Erika Buenfil porque se ha actualizado en 2021. Claro, eso hay que aplaudírselo. Solo quiere llamar la atención Pepillo, ya no sabe cómo llamar la atención ese Pepillo Loquillo, dice MH. Obvio que en Estados Unidos porque ahí fue a robar la vacuna y presumir aquí en México, dice Ana. Bueno, referente al tema Pepillo, ¿no? Al tema Pepillo, Mauricio. Dice Félix Solís, pues Pepillo no tenía tanto miedo como dice porque bien que fue a ponerse la segunda vacuna. Ya está burlándose de la gente, ahorita quiere hacerse la víctima.